Una vez leí un cartel que decía La voz de la fe no siempre es la voz de sus líderes. Yo que soy, entre comillas, líder de una fe, de una religión, una iglesia, me hace pensar. Pero es cierto porque en Segunda de Reyes, capítulo 5, se nos cuenta la historia de un general, Naamán, al que no convenció ningún sacerdote, ningún rey, ningún príncipe, nadie, sino una sierva, una esclava que él tenía en casa. Fue la que le convenció de ir a consultar a un profeta, en fin, y le hizo cambiar de religión y aceptar al Dios verdadero. ¿Sabes? ¿Cuánta gente se me ha acercado diciendo Pastor, eres tú el que tienes que hablar con esa persona porque solo tú tienes una forma de hablar diferente? Y yo, ¿cuántas veces digo? Pero a lo mejor no soy yo el que necesita esa persona. A lo mejor lo que necesita esa persona es oír de tu boca lo que Dios tiene que decir porque eso es lo que realmente le va a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!